¿Qué pasó con la paz? ¡Gracias! 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 Esta es la última. Se llaman Asesinos. ¡Gracias! 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 Esta la tenemos que dedicar a toda la gente obligante que están aquí o que están en España o que andan por todo el mundo porque tienen que mudarse por razones, o políticos o lo que sea. Asesinos. En mi país Uruguay donde nací, mis padres se fueron cuando yo tenía un año por la dictadura de mierda y no podíamos volver hasta el 85 al Uruguay por esa mierda. Y esta canción es esa rabia contra los únicos hijos de putas que son. Y destrozaron vidas, iluminaron a la gente. Y esta canción la escribí porque como chico en ese tipo de ambiente con la familia hablando las cosas y no conociendo la familia porque tuvimos que irnos o lo que sea. Es fuerte, ¿no? Entonces, esta canción la escribí por eso. Ya. Se trata de eso, man. Muchísimas gracias, ¿eh? Aplausos. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.